Julian Absalon descubrió el ciclismo de montaña en 1995. El título mundial juvenil de 1998, le abrió las puertas del equipo amateur Scott International. A pesar de una fractura de muñeca en 2000, pasó al equipo profesional Bianchi. En 2001 comienzan sus éxitos internacionales, haciendo una Copa del Mundo bastante exitosa. En este vídeo vamos a repasar la historia de Absalon, pasando por sus títulos y algunas curiosidades que no conocías. Si quieres, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, y compartiendo el vídeo en el grupo de WhatsApp de tu grupeta. Seguimos con el vídeo. Francia siempre ha sido una potencia en el MTB. Atesoran campeones del mundo y ganadores de la Copa del Mundo en, prácticamente, cualquier modalidad. Pero si hay una figura que hay que destacar por encima del resto, es Julian Absalon. Nacido el 16 de agosto de 1980 en Remiremont, en la región de los Bosgos, es el ciclista que más galardones atesora. Si nos fijamos, únicamente, en los Mayotte Arcoiris en categoría Elite Logrados tenemos 5, frente a los 8 de Nino Schurter. Nino Schurter cuenta con alguno más, y la posibilidad de seguir sumando, pues es posible que Nino continúe activo hasta 2024. Pero si a eso le sumamos dos oros olímpicos obtenidos por el francés, en Atenas 2004 y Pekín 2008, 6 europeos con 4 platas, y 7 Copas del Mundo con 33 victorias en carreras, vemos que es un palmarés que quita el hipo a cualquiera. Incluso al propio Nino. La historia de Julian Absalon, es la historia de la adaptación a los cambios que ha sufrido este deporte desde principios de siglo. Si en los orígenes del MTB, las pruebas de Rally eran unas carreras tirando a largas, con circuitos menos técnicos que los actuales, pero muy duros por la cantidad de subidas que había y las veces que se subían. Hoy en día tenemos una nueva versión del XCO, hasta ha cambiado completamente la denominación, con carreras más cortas de duración, y circuitos más cortos, pero también más técnicos y exigentes. Si en sus orígenes las subidas marcaban las diferencias, hoy la técnica en algunos pasos pueden ser el factor determinante. Y Julian Absalon, fue un ejemplo de adaptación a esta nueva forma de entender la competición, ayudado en buena medida, por los entrenamientos que hacía junto a su hermano Remy Absalon, corredor de descenso y enduro. Por no hablar del salto cualitativo de las bicicletas. Desde el cambio que supuso para una generación el cambio de las 26 pulgadas a las 29 pulgadas, con el paso intermedio de las 27,5 pulgadas, que en XC nunca llegaron a cuajar. O el pasar de bicicletas rígidas con horquillas de suspensión de 5 a 8 centímetros, a las dobles actuales con 10 o 12 centímetros de recorrido por rueda, y también de la incorporación de tijas telescópicas. Podríamos seguir hablando de todos los avances tecnológicos vividos, los frenos de llanta frente a los frenos de disco, los cuadros de acero, aluminio o carbono. Con cualquiera de ellas, Absalon ha ganado carreras en algún lugar del mundo. Deportivamente hablando, su carrera guarda cierta similitud con la de José Antonio Hermida, uno de sus grandes rivales generacionales. Comenzó corriendo para un equipo francés afiliado a Scott, que le permitió dar sus primeros pasos a nivel internacional. De ahí, saltó a un equipo internacional de primera línea, Bianchi, donde coincidió y estableció amistad con Hermida. Si el español estuvo hasta 2004 en la escuadra italiana, el francés lo hizo hasta 2006, de la que dio el salto a Orbea. Quizá su paso por Orbea, ha sido uno de los grandes logros de la propia marca española, ya que la posicionó a nivel internacional como una marca de referencia en el MTB, especialmente en el XCO, donde comenzaron a sumar triunfos en cada carrera, pero también la canadiense Catherine Prendel o Jean-Christophe Peraud. Absalon estuvo cinco años con la marca española, desde el 2007 al 2012, para firmar con BMC a partir de 2013. Repasar su palmarés durante toda esta época es una tarea hercúlea, baste decir que sus duelos con diferentes generaciones de ciclistas, han entrado a formar parte de la historia de este deporte. Desde las peleas a brazo partido con Hermida, Sausser y otros tantos a principios de siglo, a las posteriores vividas con ciclistas como Kuley y Onino Schurter, que han sido los encargados de marcar la pauta del XCO, especialmente desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Como curiosidades, decir que el francés es conocido por la meticulosidad en su profesión, y su obsesión en eliminar todo el peso posible en sus bicis, incluso llegando a sustituir tornillos metálicos por plásticos. Ha vencido a muchos de sus rivales, pero siempre ha tenido que batallar con la alergia provocada por diferentes árboles. Absalon, que ha llegado a declarar que tiene más habilidad sobre una bici que andando, no se ha librado todos estos años de múltiples lesiones. En su caso ha sufrido rotura de clavícula, dedos, de ocho costillas y del radio en dos ocasiones. A mediados de 2018, Julien Absalon decidió retirarse de la competición profesional por motivos de salud y personales. Se trataba de su temporada número 19 como profesional, y la compaginaba con las labores de dirección de su propio equipo, el Absolut Absalon. No obstante, esta retirada no fue un punto final, sino que ha continuado ejerciendo de embajador, y colaborando en el desarrollo de productos para algunas marcas como BMC. Todavía se le puede ver en algunas competiciones, como el Mundial 2019 de Bicicletas Eléctricas celebrado en Mont-Saint-Anne, donde acabó tercero. En 2022 BMC, toma las riendas del conjunto Absolut Absalon, y pasa a denominarse BMC MTB Racing. Julien Absalon se mantiene al frente del equipo, aunque parece un cambio de tendencia claro en su enfoque. A día de hoy, Julien Absalon sigue dirigiendo al equipo, con una muy buena selección de ciclistas para esta nueva temporada. Sea como fuere, Julien nos deja para siempre esa imagen de corredor de estilo fino, impecable, educado, discreto pero infalible sobre su bicicleta. El primer dominador en la historia del XC Internacional. Un ganador nato, que no daba opción a sus rivales en los años 2000, y que a partir de 2010, supo reinventarse como pocos para luchar contra las nuevas generaciones, y una disciplina que evolucionaba sin parar hasta hoy. ¿Qué te ha parecido esta biografía de Absalon? ¿Te gustaría que hiciéramos otra de algún ciclista más? Como siempre, nos interesa mucho tu opinión en los comentarios. Gracias y hasta el próximo vídeo.